En Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la policía y el ejército asesinaron a miles de civiles, a quienes una vez muertos disfrazaban de guerrilleros para cobrar pagas extras y obtener beneficios y ascensos. Fue algo que ocurrió de forma sistemática por todo el país. Cientos de divisiones, miles de soldados, decenas de coroneles generales intervinieron y las víctimas eran principalmente jóvenes estudiantes y trabajadores. A estos asesinatos atroces que constituyen uno de los hechos más increíbles de la historia moderna se les empezó a conocer como falsos positivos, un término frío y técnico que no consigue esconder la verdadera magnitud de esta masacre perpetrada por agentes del Estado contra la población civil de un país supuestamente democrático y en un Estado de Derecho. Para hablar de esta barbaridad tenemos hoy a Omar Eduardo Rojas Bolaños, es coronel de la policía y quien debido a sus denuncias tuvo que exiliarse por las amenazas contra su vida. Omar Eduardo Rojas Bolaños es además sociólogo, escritor, profesor universitario y el autor de los dos libros más importantes y documentados que se han escrito sobre los falsos positivos. El primero de ellos se llama Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia y más recientemente el de Teoría Social del Falso Positivo. Con él vamos a escuchar palabras mayores sobre una de las mayores atrocidades que han sucedido en nuestro país. Omar, bienvenido. Pablo, buenas noches. Gracias por la invitación a tu canal. Cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste en la policía? Estuve 32 años de servicio, primero como suboficial y luego como oficial alcanzando el grado de teniente coronel. ¿Y en qué momento te enteraste de que había falsos positivos? Bueno, azarosamente creo que en el año 2008, antes de conocerse en los falsos positivos de Soacha, estando apoyando las elecciones en la costa atlántica, un informante se nos entregó, esa persona, la policía de inteligencia, la CIGIN, la CIPOL en ese momento, no quería entregárselo al departamento de policía ni al oficial del distrito allá, sino querían que les colaborara para enviarlo directamente a Bogotá porque tenía una información importante. Con el tiempo me di cuenta que se trataba de un reclutador de los falsos positivos, a alguien que habían contratado para que fuera reclutador para los falsos positivos. ¿Y tú hasta entonces, durante todos esos años, no habías tenido conocimiento de ninguna directiva o de ninguna instrucción por parte del alto mando militar o por parte del gobierno que fomentara ese tipo de prácticas? Sí, escuchaba unos casos, compañeros que hablaban y de otras instituciones acerca de unos procedimientos ilegales donde se mataban personas y decían que eran guerrilleros, pero nunca me imaginé que fuera tan sistemático y tan generalizado. Cuando me pongo a estudiar los falsos positivos, es que encuentro ya coherencia en muchas disposiciones. Una de ellas, Pablo, era que en el plan estratégico institucional que se construye en el Ministerio de Defensa, colocaban como indicador número de terroristas a dar de baja en el año. A partir de ese indicador, cada una de las fuerzas, ejército, armada, fuerza aérea y policía, debían comprometerse con un número a dar de baja al año de terrorismo. ¿En qué año fue eso, Omar, exactamente? Fue año 2004, 2005, 2006. ¿Quién era presidente en ese momento? El señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y quién era ministro de Defensa? Hubo muchos ministros de Defensa que pasaron por eso, pero Jorge Alberto Uribe Chavarría, Camilo Bernal, Juan Manuel Santos, pero todo comienza a dinamizarse, esos falsos positivos, desde el momento que llega Marta Lucía Ramírez, llega al Ministerio de Defensa, ahí comienzan a tomar dinamismo los falsos positivos, porque antes se presentaban, pero no en esa magnitud. En el momento en el que tú te das cuenta de que hay una práctica criminal, ¿qué haces? ¿Qué pasa y cómo cambia tu vida? Hubo cambio porque comenzamos a investigar, sobre todo a hacer un seguimiento, a informes periodísticos, donde escuchara que había algo de falsos positivos, víctimas, ahí estaba conversando con ellas, todo lo que llegaba a los juzgados, a la justicia penal militar. Fue como dos años, tres años, solo recopilando información, recopilando información. Apenas tuve la información suficiente, ahí sí me acerqué y comenzamos a conversar con algunos otros sociólogos, politólogos, para realizar el estudio. Y al final, con la Universidad Santo Tomás, el Instituto Sociohistórico Fray Alonso de Zamora, terminamos la primera fase de investigación, que dio unos alcances bien interesantes. Perdona, pero tú todo eso dentro de la policía, tú seguías estando dentro de la policía en ese momento, ¿no? En 2008 sí estaba en Bogotá, después 2009, 2010 me trasladé para Medellín y fueron dos años que al frente de la policía comunitaria del Valle de Aburrá había que tocó suspender como las indagaciones, pero en el 2011 nuevamente de lleno comencé a investigar los falsos positivos. ¿Y a ti la institución policía nacional te permitía hacer ese tipo de investigación o tuviste oposición? No, 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 eso era escondidas, eso era... ¿Ara escondidas? Claro, 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 porque es que allá no se podía en ese momento hablar mal o decir qué sé yo, investigar cosas del gobierno, porque es que desgraciadamente creo que la policía y las fuerzas armadas en Colombia se han politizado demasiado y es una politización que miran y le hacen la sonrisa al centro democrático, o sea, a un partido de extrema derecha de mi país. Pero en el momento en el que tú ya tienes una serie de datos recopilados sobre que se están haciendo falsos positivos, ¿cuándo decides dar la alarma pública y cómo lo haces? Uy, la alarma pública, pues que queríamos consolidar muy bien la investigación y sí fueron dos, casi como unos cuatro años dedicados solo a leer, a las entrevistas, a buscar datos, a información. ¿De cuántos casos estamos hablando, Omar? Uy, al comienzo yo pensaba que eran 22 casos, cuando en un momento, sí, pensamos que eran 22 casos, después nos llevamos la sorpresa, oh, ya no, ya vamos en 40, ya vamos en 50, y no pensé, en ningún momento pensamos que era esa magnitud, cuando llegamos a informes, por ejemplo, a la información que daba la fiscalía en el 2015, que decía que de 3.700 casos, pues estamos como asustados, como así que 3.700 casos, pero después me encuentro un informe del Observatorio Colombia-Europa-Estados Unidos, que hablaba de 5.600, 5.700 más o menos. Eso me llevaba, cuando hacíamos las entrevistas, cuando nos acercábamos a víctimas y victimarios, a preguntarles, oiga, ¿cuántos son los falsos positivos? En ese momento, yo me acuerdo que muchos de los victimarios decían, ¿sabe qué? Mi coronel, cuando eran como con menos grados que el mío, me decían, mi coronel, le decimos que son más de 10.000, yo, pero ¿por qué? ¿por qué? Y seguimos investigando, y así llegamos a la proyección, que fueron más de 10.000 casos de falsos positivos. Yo sé que la JEP, en estos momentos, está hablando del 2002 al 2008, con 6.400 casos, pero son más, son más casos. ¿Son más de, según tú, son más de 10.000 casos? Son más de 10.000 casos de los falsos positivos en Colombia. El falso positivo son asesinatos de Estado. Son asesinatos donde agentes del Estado, en ese momento, y le voy a hablar únicamente del falso positivo militar de esa época, ¿qué hacían? En unas oportunidades ilusionaban a las personas con darles un empleo, en otros los capturaban, en otros los secuestraban, cuando los tenían, los enviaban a zonas de conflicto donde había enfrentamiento entre militares y guerrilla, aparentemente, allí a sangre fría los asesinaban, les colocaban uniformes militares, les acomodaban, les plantaban armas de fuego, les manipulaban los dedos de las manos para que aparecieran como si estos hubieran disparado, y llamaban a los medios de comunicación, presentándolos como dados de baja en combate. Y eso respondía, era algo sistemático y generalizado. Más de 180 unidades, divisiones, brigadas, batallones, están vinculados a los falsos positivos. Más de 10.000 soldados, entre oficiales y suboficiales, ahí se encuentran también involucrados en esos casos. Hay más de unos 15, de 15 a 22 generales que están comprometidos en los falsos positivos. Yo creo que se dejaron instrumentalizar por políticos y perdieron su honor. Los militares perdieron su honor, perdieron su norte. Pero tengo que decirle, Pablo, lo siguiente. El falso positivo, como ellos mencionan, no es producto de la política de seguridad democrática. Antes se presentaban, pero no de esa manera, no en esa magnitud, no en esa cantidad. Es decir, tú dices que antes de las presidencias de Álvaro Uribe ya había falsos positivos. Sí, claro, ya habían falsos positivos antes de Uribe. A los dos meses de Uribe, siendo Marta Lucía Ramírez, se da el primer caso de impacto nacional de falsos positivos. ¿Y quién lo hizo? Lo hace el batallón La Popa, el grupo El Zarpazo, al mando del coronel Mejía, Mejía, el que está hoy de candidato a la presidencia por parte de la reserva de los militares y de la policía. Él hace el primer falso positivo, donde asesinan 18 personas, presentándola como guerrilleros del ELN. Perdóname, ¿me estás diciendo que un candidato o un precandidato actual a la presidencia de Colombia ha cometido falsos positivos? Claro, usted simplemente pregúntele a los militares quién es el coronel Mejía, el candidato de ellos, hacia Hernán Mejía, candidato a presidencial. Él está vinculado. Él fue condenado por dos falsos positivos por el grupo El Zarpazo. Pero sucede lo siguiente, Pablo, que compañeros de él, su escolta, su conductor, han declarado ante la jurisdicción especial para la PAC que está involucrado en más de 170 casos de falsos positivos. Sin embargo, los militares lo tienen como un héroe y es su candidato presidencial. Increíble. ¿En qué momento te encuentras de frente con la realidad, con la magnitud de lo que eran realmente los falsos positivos? Cuando uno llegue y como investigador va acumulando información, información, no me percaté, pero cuando comenzamos a organizar esa información, ya llega, oye, ¿cómo así que son más de 10.000 casos? ¿Cómo así que esto obedecía a una política de Estado? ¿Cómo así que se reunían antes, durante, identificamos los tres, el modus operandi? En ese modus operandi, entonces había un antes, un durante y un después. ¿En el antes qué hacían? Oiga, en el antes trabajaba mucha gente. Por ejemplo, el grupo de operaciones psicosociales que llegaba y en compañía de inteligencia se encargaba en la zona donde iba a presentarse en los combates de convencer a la población que bandas criminales estaban extorsionando, estaban secuestrando. Entonces la gente quedaba, oiga, sí, están secuestrando por acá, están asesinando. De tal manera que cuando se presentaran los combates, nadie dudara de la legitimidad de los ex. Entonces, operaciones psicológicas, ahí hace un papel en la comunidad. Pero no es solamente ese papel. Ellos también, ¿qué hacen? Reúnen periodistas y personalidades de las regiones, los llevan a las brigadas, a las divisiones, a las bases de brigadas y divisiones, a las escuelas militares y de policía, y allí les dan unos cursos donde les enseñan a disparar, les dan ciertas instrucciones militares. Entonces los periodistas y toda la gente, ah, que quedaba como encantado, encantado ahí por ponerse el uniforme, por ponerse las botas, y ellos después iban a devolver el favor. ¿Cuándo? Cuando conocieran los casos, cuando se presentaban los casos, en el lugar de los hechos, no se cuestionaban más allá de los informes que presentaba el general o el coronel frente al caso de falsos positivos. Bueno, Marcia, ¿qué vamos a ver? Estamos hablando de que más de 180 divisiones, más de 10 mil soldados, decenas de altos mandos, incluyendo generales, todo un país de arriba a abajo con esa política de los falsos positivos y cómo eso no se conoce antes, cómo no llega a la luz, a la escena internacional y cómo no se toman medidas y hasta el día de hoy la inmensa mayoría de esos casos siguen en la impunidad. Siguen y van a seguir en la impunidad mucha gente. Lo que pasa es que los medios de comunicación fueron cómplices de igual manera, sacerdotes, toda la comunidad sabía lo que pasaba en los falsos positivos. Cada vez que mostraban que el ejército dio de baja 15 guerrilleros, 18 guerrilleros, salía la población a festejarlo, a celebrarlo, pero era una manipulación, una manipulación, una distorsión a esa realidad porque tenían que mostrar resultados infectivos en la política de seguridad democrática. Tenían, pero también obedeciendo a esa doctrina militar, sobre todo en cuanto al enemigo, el enemigo interno, porque se está formando. El problema de las Fuerzas Armadas en Colombia es que en estos momentos se forma para combatir el comunismo. Entonces, a ellos todo es anticomunismo y ya perdieron como hasta conceptualmente su imaginario. En su cosmovisión de mundo, para ellos el enemigo es el comunista, el socialista, el guerrillero, el estudiante, el profesor, el crítico, el defensor de los derechos humanos, todos ellos es enemigo y al enemigo toca es acabarlo, darlo de baja. ¿Pero no crees tú que ha sido precisamente el que esto sea un negocio el que ha permitido que lleguemos al tema de los falsos positivos? No solamente los militares en Colombia se encuentran metidos en violaciones de derechos humanos, en asesinatos a las personas, hay una industria alrededor muy comercial, por decir algo, como policía, como soldado, cuando está en las bases, uno tiene que comprar hasta lo más mínimo de insignias para sus uniformes, por ejemplo, las insignias, todo para que se identifique, uno lo compra, pero sin embargo aparecen firmas de contratos millonarios donde las administraciones de los militares y de la policía están comprando eso, por ejemplo, las bobinas, las gorras, supuestamente se las tienen que dar a uno, supuestamente porque son cosas del uniforme, toda la riata, todo lo que acompaña al uniforme, supuestamente se las tienen que dar, pero no se las dan las personas, los soldados, los oficiales, inclusive oficiales, teníamos que comprar esas cosas, pero aparecen como si se las dieran. Vea, es nada, yo considero que ya no debíamos hablar de fuerzas armadas en Colombia sino de fuerzas militares porque en contra del Congreso de la República, en contra de los colombianos, en contra de la Constitución Nacional, la policía nacional la convirtieron en la cuarta fuerza militar y nadie se ha dado cuenta. Sí, además los crímenes de los policías son juzgados en los tribunales penales militares siendo un cuerpo civil, ¿no? Sí, claro, eso es otro derroche, vea, la justicia penal militar es la impunidad más grande que hay, la justicia penal militar la tienen y la protegen son los oficiales, ¿por qué? porque los delitos de los oficiales son lavados allí, ¿a quiénes sancionan? A algunos suboficiales y a los soldados, y a los soldados, ahí sí hay una gran uy, se demuestra que la justicia penal militar ejerce una gran actividad para los de abajo, pero para los de arriba eso no es así. Omar, y cuando tú decides escribir los libros, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento rompes tú con la policía? ¿en qué momento empieza la persecución hacia ti? Bueno, la persecución comienza siendo comandante de la policía comunitaria, ¿por qué? porque estaba haciendo un papel pues diferente, me dediqué bastante a la prevención, logramos sacar más de 700 muchachos de los combos de Medellín, hacíamos muchas actividades de eso, entonces algún comandante de la época me decía que si quería ser general que con esos trabajos de prevención no llegaba a nada, que tenía que llegar y hacer otras cosas, y yo que otras cosas, entonces sí insinuaban que era dando de baja a esos muchachos de los combos como íbamos a poder llegar y soñar con ser general de la república, sin embargo, eso me llevó a tener un enfrentamiento con mis comandantes de turno, me obligaron a retirarme de la policía y pues cuando me retiré me fui a dar un momento clases en la universidad en la universidad y seguí haciendo la investigación, seguí haciendo la investigación. Lo terminamos, terminamos ejecuciones y decidimos sacarlo en libro, estaba para lanzar los dos libros en la feria del libro en Bogotá cuando llegó un compañero del cual había sido profesor también coronel y me dijo que me recomendaba que saliera del país le dije que por qué me dijo que pidiera vacaciones le dije que dentro de un mes digo no es ya entonces cuando se fue a ir me echó la madre y me dijo oye usted no entiende usted no quiere entender que es que en estos días te van a justiciar cuando él me dijo eso pues me puse a mirar cosas que me había pasado porque en ese momento era asesor de la unidad nacional de protección y si había encontrado policía policías en carros de civil que me tomaban fotografías pasaban y tomaban fotografías entonces yo oye pero por qué me volví importante o qué y si hubo bastantes persecuciones ahí en Bogotá pero cuando él me dijo me echó la madre y me dijo no quiero decir el término como me dijo que tenía que partir esa noche fuera de Colombia salí y me fui para Argentina pero descubrieron que estaba en Argentina y un medio de comunicación sacó que el coronel traidor estaba en Argentina ah bueno pero lo que pasa es que ellos intentaron montarme un falso positivo con lo de San Teriz yo no tenía nada trabajaba en la unidad nacional de protección entonces ellos la montaron el fiscal estaba haciendo un montaje y eso me lo contó pues mi compañero el que me informó que estaban haciendo un montaje para decir que yo le había avisado a San Teriz de que lo iban a extraditar pero eso era mentira porque imagínate que San Teriz un año antes cuando él estaba como dos años antes de estar de haber pasado eso en una declaración que había dado en La Habana el mismo San Teriz había dicho que a él lo iban a extraer lo iban a montar para decir que él seguía en lo de las drogas entonces mirando ese falso positivo mirando lo que me dijo mi compañero Salí Omar y el tiempo te ha dado la razón no solamente la jefe esta semana ha dicho que los casos de falsos positivos son muchos más que son más de 6.000 pero también nos encontramos con noticias como por ejemplo las declaraciones del general Zapateiro el jefe del director del ejército en el que no solamente no pide disculpas por el asesinato de más de 6.000 jóvenes sino que además trata de víboras venenosas a la jefe qué opinas de eso en colombia no se está formando profesionalmente a soldados ni a policía se está desadoctrinando y ese adoctrinamiento conduce que se le tenga odio o rencor y se persiga a muchas personas cuando el coronel el general el comandante del ejército dice eso pues qué podemos esperar de una persona que llega y muere Popelli y sale a darle las controlexias a Popelli pues sí es una vida pero él con lo que significa y lo que representa para los militares él no podía hacer eso es lo mismo en estos días llega y dice el señor presidente Uribe que él no le que él es un ejemplo de virtud y que no hay ningún militar que pueda llegar y decirle que él no es ejemplo yo sí le digo señor Álvaro Uribe usted no es mi referente ético no es mi referente social usted con su actuar usted manipuló a militares a policías usted tiene muchos pecados y lo mismo a Marta Lucía la vicepresidenta no solamente dinamizó los falsos positivos es que durante el mandato de ella se presentaron más o menos como tres mil personas dadas de baja en combate de esas tres mil y pico más o menos mil novecientas corresponden a lo que ellos llaman falsos positivos ejecuciones extrajudiciales muerte no en campos de batallas reales sino en campos de batallas fictivas otra de las de las declaraciones realmente espeluznantes de estos días fueron las de Paloma Valencia la senadora del centro democrático en las que llega a afirmar que incluso el director de Human Rights Watch la ONG internacional de defensa de derechos humanos que ya viene denunciando los falsos positivos desde hace año y además en toda la magnitud dice que esa es una organización politizada y que ese señor está haciendo campaña política y hay medios de comunicación masivos en Colombia que hacen eco de ese tipo de declaraciones que piensas tú del papel y la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación los grandes medios de comunicación colombianos en los falsos positivos bueno los medios de comunicación tienen una responsabilidad bien grande de ahí anteriormente te había dicho que a las escuelas de policía las escuelas militares se llevan a estos periodistas para llegar y comprarle la lealtad en las escuelas o sea que están vendidos lo mismo ellos llegan y responden a criterios económicos mientras los militares y los policías son instrumentalizados para que cometan estos actos violatorios a los derechos humanos se están enriqueciendo personas empresas y transnacionales no solamente nacionales sino mire usted en un determinado momento van a hacer una extracción de minerales en X zona y lo primero que hacen es limpiar la zona limpiar la zona de campesinos de personas que puedan estar en contra de esos proyectos ahí creo que hay mucho que investigar demasiado que investigar y y desgraciadamente ante la inoperancia de la de la Fiscalía General de la Nación el medio académico es la solución para investigar que mire lo que ha hecho la Fiscalía la jurisdicción especial para la paz Pablo en dos años ha hecho lo que la Fiscalía General de la Nación no hizo ni la justicia penal militar como en 30 años frente que conocen los falsos positivos o sea de ahí está el dolor y que ven y cuando me dicen de las cifras a mí casi no me gusta hablar de cifras ¿por qué? porque si son más de 10 mil y eso duele pero es que desgraciadamente bajo ese discurso se está escondiendo la barbaridad de lo que ellos cometieron llegan y dicen no fueron no fueron 10 mil ni fueron 6 mil 400 solamente fueron 2 mil ¿cómo así? que unas fuerzas que deben comprometerse con protegerle la vida a los colombianos con garantizarle sus derechos humanos son los que los estén asesinando no así sea un solo caso es gravísimo para la democracia y para el país y para el país las personas que por ejemplo esa señora Valencia que no sé si dijo que solo eran 1900 1600 oye deje de ser descarada señora esos son asesinatos los policías y los soldados en Colombia tenemos lealtad a la constitución nacional y protegemos los derechos humanos que algunos se hayan desviado para eso no quiere decir que todos los que nos hemos colocado un uniforme seamos criminales al servicio de los suyos omar y las personas en Colombia que quieran leer tu libro donde lo pueden conseguir o tus libros perdón yo creo que entren a cabilando cabilando con k de calimán punto org colocan mi nombre y ahí pueden descargar no solamente los libros gratuitamente porque teoría social del falso positivo las parteras hay muchas editoriales y algunos trabajos que se han hecho para revistas sociales de corte científico que están ahí que apuntan hacia lo mismo hacia los falsos positivos porque mi tema de investigación es la manipulación que hace una sociedad de ciertos actores para cometer delitos y ellos poder perdurarse en el poder muy bien yo invito a todos los que vean esta entrevista no solamente a que la difundan sino que a que entren en la página web de Omar Eduardo para que puedan descargar gratuitamente esos dos libros de investigación que ponen con puntos y señales lo que fue el horror y lo que es el horror de los falsos positivos en Colombia también los invito a ver los documentales que hemos hecho en este canal sobre falsos positivos y el caso Arenas que es un caso en el que la hermana de uno de estos falsos positivos cuenta paso a paso que fue lo que sucedió Omar Eduardo te agradezco muchísimo tu tiempo tu energía pero especialmente ese valor que has demostrado tú esa ética y esa voluntad por construir una Colombia mejor aún a costa de tu propia seguridad personal a costa de tu carrera los colombianos no tenemos palabras para agradecer a militares como tú muchísimas gracias no gracias gracias a usted gracias a su canal y nuevamente Pablo gracias porque he mirado algunos de sus trabajos y creo que en Colombia es necesario tener espacios fuera de esos medios masivos al servicio de un de un gobierno corrupto y criminal como está hoy muchísimas gracias por sus trabajos gracias a ti hasta siempre Omar hasta ver los que están matando nuestros hijos nuestra familia nos están matando a los campesinos nos declararon guerrilleros para podernos quitar las tierras y hacer de todo con nosotros el ejército es muy bueno pero tiene unos comandantes unos pocos de asesinos el ejército son nuestros hijos los paramilitares son nuestros hijos los guerrilleros son nuestros hijos los comandantes del ejército son hijos de los ricos los comandantes del paramilitarismo son hijos de los ricos de los ricos son sus hijos